Se trata del Hospital José Joaquín Palma, ubicado en la Zona 1 de Villanueva. El centro lleva ese nombre en honor al escritor del Himno Nacional de Guatemala. En el acto de inauguración participaron el alcalde de Villanueva, Javier Gramajo, la embajadora de Cuba en Guatemala, María del Pilar Fernández Otero, y el viceministro de hospitales, Francisco Coma. El alcalde Gramajo dijo que están complacidos con poder entregar a los villanobanos un lugar donde podrán operarse los ojos. Resaltó que una brigada cubana con 15 médicos está lista para atender en el hospital. Se espera que al día se realicen 100 operaciones, aunque también se prevé que el número aumente con el paso de los días. Ese hospital entrará en funcionamiento a partir del martes 1 de septiembre. El proyecto tuvo una inversión de más de 325 mil quetzales. El alcalde mencionó además que el horario de atención será de 8 a 16 horas y que la población puede llamar al número telefónico 2269 1111 para realizar una cita. Por glaucoma y cataratas, entre otros servicios, los médicos cubanos estarán en apreso al público. La embajadora cubana en Guatemala, María del Pilar Fernández, destacó que se trata de un tipo de obra social que tendrá un impacto para toda la comunidad. El programa tiene el nombre de Operación Milagro, porque justamente es el milagro de devolver la visión a los que la han perdido.